A veces las cosas obvias son las más difíciles de ver Te asfixiaste con tus propias manos Cuando todo apunta que por fin alguien te viene a rescatar Te encuentras nuevamente abandonado En tu martillo, yo sé En tu vestido, yo sé Te encuentras nuevamente Y te vas a gustar si me llores lo que tumba en tu piel Y vuelves a caer en el vacío Aquí te vas a encontrar el secreto que el dolor te queda Será tu nueva vida de contigo La vida de contigo Completamente desesperada Y te vas a encontrar el secreto que el dolor te queda Y te vas a encontrar el secreto que el dolor te queda Y te vas a encontrar el secreto que el dolor te queda Tiene la cuerda Y te vas a encontrar el secreto que el dolor te queda Y te vas a encontrar el secreto que el dolor te queda Y te vas a encontrar el secreto que el dolor te queda Y te vas a encontrar el secreto que el dolor te queda Y te vas a encontrar el secreto que el dolor te queda Y te vas a encontrar el secreto que el dolor te queda Y te vas a encontrar el secreto que el dolor te queda Que viva la diversidad de la música Pero hoy me parece un acto futurista Una banda como The Warning tocando aquí Y el aplauso es para el Vive Latino Gracias